¿Qué es la ventaja de la capacitación? Que te da la posibilidad de estar 24-7 a la hora que tú quieras, sin depender de que esté el tutor, de que se produzca sinergia en más conversaciones, por lo tanto es una muy buena posibilidad para las personas que en general están muy ocupadas y necesitan estar en constante capacitación. Bueno, nosotros tenemos más de 3.000 cursos en nuestra plataforma, lo estamos codificando también para que puedan ser a través de la modalidad Sense, también asesoramos justamente a las pymes o a las empresas para poder iniciar este proceso de capacitación. Podemos destacar cursos en todas las áreas, desde habilidades blandas, desde el marketing, desde la gestión de venta, desde aprender a cocinar el huevo de distintas maneras. Hay cursos de la más infinita gama de opciones que uno pueda siquiera imaginar. Creo que estamos aplicando mucha tecnología e innovación en lo que son los más de 3.000 cursos que tenemos. Estamos mutando a todas las plataformas, desde el clásico computador, notebook, smartphone, donde la gente pueda estar interactuando constantemente con nuestros contenidos interactivos. Ahora siempre hay más por mejorar y estamos en constante capacitación en diversos temas para que las personas puedan ir tomando los cursos desde el momento que se levantan, hasta que se acuesten, hasta que se toman el café, hasta que están tomando la micro, hasta que se están subiendo al metro y la idea es que nosotros podamos darle capacitación constante dentro de la vida cotidiana de un ciudadano común.